Coleccionistas de manga aquí en TikTok, enseñen el primer manga de su colección. Manga más grueso. Manga más finito. Manga con una edición que no te guste, pero que el manga en sí te gusta mucho. Un tomo de tu manga favorito. Un manga que tienes y que crees que no mucha más gente tiene. Un manga que vas comprando poco a poco y que ya quieres tener completo. Un manga en otro idioma. Un manga con una portada que se te hace fea. Y por último, un manga que te costó trabajo conseguir.